Presidente, el día 10 de diciembre próximo pasado se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al respeto creo importante y con el debido respeto a todos mis colegas, hacer una breve reseña sobre el significado de los derechos humanos. Siendo un poco de historia, en el año 1947, delegados de seis continentes procedieron a pergeñar un documento que consagrase los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos de todo el mundo. Dicho instrumento fue la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la que devastó toda Europa y países de otros continentes. Con el documento mencionado se pretendió garantizar que en el futuro no vuelvan a ocurrir las atrocidades que se generaron en las dos guerras mundiales durante la mitad del siglo pasado. Debatida que fueran las propuestas de los delegados, el 10 de diciembre de 1948, a casi dos años del inicio del debate, se arribó al texto final. 48 países votaron a favor y 8 se obtuvieron. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada. Entre los principios cardinales de la Declaración se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio refleja que los derechos del hombre no son el producto de la concesión graciosa del Estado o de un gobierno. Estos derechos nacen con el hombre, sin distinción de nacionalidad alguna, sin importar a qué sistema ideológico pertenece, simplemente por ser una persona le son inherentes esos derechos. Han transcurrido 65 años de la entrada en vigencia de la Declaración de los Derechos Humanos, lapso que refleja el avance de los mismos. Aparentes barreras infranqueables han sido superadas. A modo de ejemplo, en la mayoría de los países, las leyes racistas o discriminatorias han sido abolidas. La lucha por los derechos humanos universales ha sido siempre y en todo lugar una lucha contra todas las formas de tiranía e injusticia. Contra la esclavitud, contra el colonialismo, contra el upper hate. Hoy la lucha no es distinta ni menos importante. Actualmente, en todas partes del mundo, los organismos de derechos humanos están dedicados a asegurar las condiciones básicas para la existencia humana. Paz, desarrollo, protección del medio ambiente, alimentación, vivienda adecuada y mejores oportunidades. Estos principios que hacen a los derechos humanos se hayan impregnado en la Constitución de la República del Paraguay y desarrollados en diversos dispositivos legales internos que garantizan su cumplimiento. Por otra parte, desde hace aproximadamente 15 años, en nuestro país se dio inicio al afianzamiento de los derechos humanos, instalándose en la estructura de los tres poderes del Estado como direcciones o comisiones afectadas para el desarrollo de estos derechos. También la Constitución ha consagrado el Instituto de la Defensoría del Pueblo. Así, el Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los derechos comunitarios. De más está decir, la ciudadanía se ha asociado en la tarea de difundir estos derechos y reclamar su cumplimiento. Así, las organizaciones no gubernamentales, diseminadas por todo el país, cumplen su rol desde las distintas especialidades en materia de los derechos humanos. Sin lugar a duda, todavía hay mucho que hacer en esta materia. Es un camino largo aún por recorrer, pero que sin embargo, los logros alcanzados fortalecen nuestro espíritu y hacen que nuestro trajinar sea esperanzador en el cotidiano andar. Muchas gracias. Gracias, señor.